Hoy vamos a hablar de flujos de trabajo con Git para ver cómo podemos adaptar Git a nuestra empresa, a nuestro trabajo diario de la mejor forma posible. Yo soy Jesús Amieiro, podéis descargar el PDF de estas slides en mi blog, contactad conmigo atrás del tutor o correo por electrónico ahí, es decir, no toméis notas de nada de lo que vaya a aparecer aquí porque ya está disponible en PDF. Vamos a hablar de flujos de trabajo con Git. No creo que tenga que explicaros qué es Git, pero sí que es un flujo de trabajo. Y básicamente un flujo de trabajo simplemente va a ser una serie de convenciones, una serie de pautas de trabajo, de buenas prácticas que vamos a establecer en nuestra organización. ¿Para qué? Bueno, pues las ventajas que nos va a aportar un flujo de trabajo va a ser vamos a tener más consistencia en el trabajo del equipo, es decir, cada uno no va por libre, vamos a incrementar la productividad, la calidad del código porque nos va a permitir hacer code reviews, por lo tanto el número de ciclos de publicación, vamos a ser más ágiles publicando, vamos a tener un código más mantenible porque vamos a tener una mejor organización de nuestro trabajo, a los nuevos empleados les va a servir para tener un onboarding más sencillo porque vamos a tener unas pautas de flujo de trabajo y obviamente vamos a poderlo integrar con sistemas de C y CD. ¿Qué vamos a buscar en el flujo de trabajo? Pues ahí va a depender un montón de cómo esté configurado nuestra empresa, nuestro equipo. Vamos a poder buscar qué escale o no en función del tamaño de nuestro equipo, vamos a ver si es sencillo de aprender o no porque hay algunos que son un poco complejos, sin poner mucha carga extra de trabajo o no, si vamos a ser más ágiles o por el contrario vamos a ser más burocráticos, si nos va a permitir hacer code reviews y también si nos va a permitir hacer integración de sistemas C y CD. Hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en cuatro flujos de trabajo, vamos a ir desde el más básico e incrementando poco a poco la dificultad. Vamos a ver primero lo descentralizado, después el más funcionalidad, el feature branch, git flow y para finalizar el modelo basado en forks tan habitual en sistemas de software libre. Empezamos por el descentralizado. El descentralizado, sus características operativas son muy sencillos. Es un funcionamiento muy similar a sistemas de gestión de códigos centralizados como puede ser Svn, por lo tanto es muy interesante si venís de esos sistemas de control de código centralizado para poder hacer una migración suave a git. Vamos a tener un servidor principal y una única rama donde vamos a cometear en esa única rama, habitualmente es main y vamos a hacer push de esa rama. Es decir, tenemos por ejemplo equipo de trabajo con tres personas y esas tres personas van a trabajar comitando en local, obviamente en la rama main y van a hacer push contra ese repositorio remoto que vamos a tener en nuestros servidores locales, en GitHub, GitLab, donde nos interese por políticas de empresa. Y esto va a ser en nuestro día a día. Un commit, otro commit, otro commit. Esto podía ser el repositorio local del desarrollador 1. Y a esa rama principal en local la vamos obviamente a pushear para compartir en ese servidor remoto con nuestros compañeros de trabajo. Y como podéis ver, esa rama va evolucionando temporalmente. El cuarto commit sería de un segundo compañero y el quinto commit de un tercer compañero. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo funcionaría esto en el día a día. El código que tengo aquí es muy sencillo. Lo que voy a crear primero es tres directorios temporales. Uno para simular un servidor. Voy a montar un servidor en local. Y después un directorio para el usuario 1 y el usuario 2. Con el último comando lo que creo es un repositorio sin la zona de trabajo, sin el working space, de tal forma que lo voy a utilizar como un servidor remoto, aunque esté en mi mismo equipo. Eso es totalmente factible y es más sencillo para la demo. A partir de ahí lo que voy a hacer es, ese primer usuario clona ese repositorio desde el mismo disco, hace su configuración de nombre de usuario y correo electrónico para saber quién está commitando. Y a partir de ahí vamos a hacer unos commits muy sencillos. El primer commit va a ser, pues añado una línea 1 al archivo 1, veo el status, me dice que hay un archivo nuevo para comitear, lo añado a la zona de preparación y lo comiteo. Y lo mismo con una segunda línea en ese mismo archivo. Veis que son commits totalmente absurdos, pero muy sencillos para que entendáis la forma de trabajo. Estaremos así ahora mismo. En mi repositorio local, este primer usuario acaba de hacer dos commits y la rama main, el puntero de la rama main, apunta a ese último commit. Ok. Este usuario para compartir código con el resto del equipo, pues lo que hace es un push a origin, a ese repositorio que acabamos de crear y que por defecto se suele denominar origin. Vale. Estamos ahora mismo así. Acabamos de compartir código y la rama de seguimiento origin barra main apunta al mismo commit que la rama main local. Ok. Añado un tercer commit que no lo voy a pushear, no lo voy a enviar al servidor remoto y a partir de ahí estaríamos así. Vale. Tres commits en local y dos commits en el servidor remoto. Aparece el segundo usuario que quiere colaborar conmigo. Para colaborar obviamente va a tener que clonar el repositorio, lo clona, configura su nombre de usuario y correo electrónico y estaría así. Veis que el tercer commit no aparece porque el primer usuario no lo había enviado al servidor remoto. Y ahora este usuario añade una primera línea en otro archivo diferente. Hoy no nos vamos a meter con problemas de fusión. Añade ese tercer commit y tendríamos algo tal que así. En el servidor dos commits y después en los repositorios locales un tercer commit diferente de cada usuario. Es algo muy típico. Y ahora el usuario 2 lo envía al repo. Una vez que está enviando al repo, esto es el contenido del repo, esto es el contenido del servidor, del repo local del usuario 2 y esto del usuario 1. Cuando el usuario 1 trate de hacer un push va a tener un problema, va a decirle que hay cambios en el servidor que no tiene en local, por lo tanto tiene que traerlos antes de poder enviarlos. Lo primero que se nos ocurre hacer es un pull, un pull de origin en la rama en la que estamos. Pero también va a fallar, ¿por qué? Porque hay una divergencia en esas dos ramas y tenemos que decirle si vamos a hacerlo mediante un merge, mediante un merge de fast forward, mediante un reverse. Veis que aquí nos da bastante información el error de lo que podemos hacer. Bueno, pues lo primero que se nos ocurre es decir, mira, configuro para que cuando hago el pull me lo haga si puedo hacer una estrategia de fast forward en la rama y al volver a hacerlo pues también me va a dar error porque si os acordáis había un camino divergente y no puedo hacer un fast forward. Ok, bueno pues lo que le digo es, hazme, perdón, hazme un pull sin fast forward. Al decirle que sea fast forward lo que va a hacer es un commit de fusión. Bueno, este tercer commit. ¿Qué pasa con estos commits? Que temporalmente podemos tener, no problemas, pero sí que nos va a quedar una línea temporal muy sucia. Como todo el mundo empieza a hacer esto y tengamos un equipo grande, va a quedar sucio. Entonces, ¿por qué estrategia apostamos? Bueno, pues apostamos por un reverse. Lo primero que hago es borrar ese último commit de fusión y lo que hago es un git pull que lo que voy a hacer es rebasar la rama local contra la rama main del servidor, ¿vale? Quedando algo tal que así. En el usuario 1 quedaría los dos commits que tenía, el tercer commit que vino del servidor y el cuarto commit que acababa de añadir localmente con esa línea 3. ¿Vale? Estas eran, con un ejemplo súper sencillo, las estrategias a las que nos podemos enfrentar. ¿Cuál es mejor, cuál no? Ahí ya es demasiado opinable. Todo lo que os voy a contar hoy, os lo estoy contando, es muy opinable, ¿vale? Unos me diréis que estoy encantado con este flujo de trabajo y otros me diréis que es una auténtica basura. No hay verdades absolutas en esto de los flujos de trabajo. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene este sistema centralizado? Es muy simple. Es muy adecuado para proyectos individuales. Me imagino que cuando hacéis un proyecto por libre, en vuestros ratos libres, utilizáis una estrategia de este tipo, no os andáis liando con sistemas complejos de ramas. O también es interesante para equipos pequeños. Y para migraciones desde sistemas de control de código centralizados como poder SVN, porque a pesar de que comitamos en local, no en el servidor remoto, el flujo es bastante similar. Por lo tanto, podemos hacer una transición menos compleja. Inconvenientes. Nos complican hacer code reviews o pull requests. Podemos tener conflictos al colaborar bastante virtuales. y no es el más adecuado para equipos medianos o grandes, pero veis que ponen con un asterisco. ¿Por qué? Porque hay equipos bastante grandes, como puede ser Apache o WordPress, que están utilizando sistemas de control de código centralizados. Y están funcionando correctamente. Hasta hace 10 años, aproximadamente, el sistema de control de código más utilizador es SVN y tampoco había problemas, pero se vivía. Vale. Siguiente modelo que vamos a ver es el de ramas de funcionalidad, features branch. ¿Por qué se caracteriza este modelo de ramas? Bueno, vamos a tener un servidor central para colaborar. Lo podemos tener en nuestro equipo, servidor o en un servidor externo tipo GitHub, GitLab, etc. Todos los desarrolladores tienen acceso a este servidor. Esto es importante con respecto al cuarto punto que vamos a ver. Aunque puede que determinados usuarios no tengan acceso a determinadas ramas, que las podemos bloquear, para que solo determinados usuarios puedan hacer la fusión a esas ramas después de una code review a través de una pull request. Y se caracteriza básicamente una rama para cada funcionalidad, incluyendo aquellas ramas de Boo. Quiero crear una nueva funcionalidad, abro una rama. Quiero resolver un hotfish, un bugfish, abro una rama. Que nos facilita muchísimo el uso de pull request y de review y nos va a permitir la integración con sistemas de CI y CD. Vale. Vamos a ver un segundo ejemplo de cómo sería esto. Y para ello, vuelvo a inicializar un repositorio local de tipo bares, sin el directorio de trabajo. Y voy a hacer algo muy similar a lo que hice hasta ahora. Este primer usuario clona el repo, hace su configuración y voy a empezar a hacer commits muy sencillos. Un commit inicial donde añado un archivo 1, que estaría algo así. Y ahora directamente lo que hago es, voy a crear una nueva funcionalidad. Pues por ejemplo, imagínanos que estoy creando un menú móvil, pues lo que hago es crear una rama para ese menú móvil. Con este comando, git checkout menos B, menú móvil. Me crea la rama si no existe y me cambia a esa rama. En esa nueva rama voy a añadir unos commits también muy sencillos. Voy a añadir un index HTML, un style CSS. Y esto sería el flujo de trabajo que tendría en este momento. Hubo un commit inicial, podemos tener un histórico de nuestro proyecto en la rama main, pero lo que hice para poder trabajar en este menú móvil es establecer una línea divergente, una nueva rama, en la que voy a trabajar sin tener conflictos con el resto de mis compañeros. Sin molestarlos. Estaría algo así. Y ahora lo que hago es, imaginaos que tengo ya esta feature finalizada, pues lo que quiero es que mis compañeros la revisen. Lo que hago es compartir el código a través de este servidor central que habíamos establecido mediante un git push. La envío al servidor y, por ejemplo, sistemas como puede ser GitHub, lo que abriría aquí sería una pull request para hacer el code review. Añadame una pull request. Veis que aquí, bueno, esto es una pull request real de mi trabajo. Lo que te permite es escribir código en Markdown, lo veremos más adelante, fotografías, vídeos, GIFs, para poder explicar lo que estamos haciendo de una forma más sencilla. Y nos permite notificar a los usuarios de nuestro repo para que revisen el código, ¿vale? Es decir, mira, vas a recibir un correo donde te solicito que revises este código y me aportes feedback. ¿Qué podría hacer el usuario? Podría hacer comentarios, podría hacer modificaciones de código aquí, podría traerse el código a su equipo, que es lo que vamos a ver ahora, para poder revisar. Bueno, podría aceptar la pull request, las opciones son múltiples. Vale, entonces, el usuario 2 va a clonar este mismo repo para poder echarle un vistazo a esa pull request en su equipo local. Lo clona, accede al directorio donde está clonado y hace un cambio a la rama menú móvil para empezar a trabajar en esa rama, ¿vale? A partir de ahí, el flujo que establezcáis en la rama, pues va a ser, hago comentarios, añado más commits a esa rama y los puseo para que se puedan ver en mi flujo de trabajo, hago más comentarios, hasta que esa rama se decide fusionar o se decide descartar. O bueno, como en muchos proyectos de software libre, queda ahí durmiendo el silencio de los gustos. Me imagino que os encontraréis más de un caso así. Vale, imagínanos que el usuario 2 le da de feedback al usuario y le dice, mira, te falta añadir un archivo JS que se llama menú móvil, lo añades y a partir de ahí, pues creo que estaría bien. Un commit muy chorras, pero para ilustrarlo es suficiente. Añado ese menú móvil, lo comiteo y hago el push para que el usuario 2, el usuario que me está revisando la pull request, pueda echarle un vistazo y pueda aprobar o no la pull request. Vale, estaría algo así. Tendríamos ese tercer commit en la rama menú móvil y la rama main todavía estaría en ese primer commit. Vale. Imaginaros ahora que mientras estuvimos trabajando en esta rama hubo más salidas, más commits en la rama main porque sacamos más funcionalidades a producción. Lo voy a simular con este commit, pues añadí una línea a otro archivo distinto, al archivo 1 que había creado previamente. Vale, entonces esto nos da un flujo tal que así. Y vuelvo a lo que teníamos antes. ¿Cómo resolvemos este flujo? Lo podemos resolver de dos formas que ya expliqué en el caso anterior, que serían mediante un mesh o mediante un rebase, o también mediante un squash. No sé si os suena, es un rebase interactivo, que en el caso que os voy a explicar lo que nos permite es coger estos tres commits, juntarlos en un único commit, cambiar el mensaje de commit y ponerlo tal que aquí. Vale, vamos a verlo ahora cómo vamos a hacerlo. Si hago el, estoy en la rama main ahora mismo, si hago el git merge de menú móvil, lo que me voy a encontrar es con esto, con un commit de fusión y como os había comentado anteriormente, lo que nos pasa con estos commits de fusión, que nos van a ensuciar nuestra línea temporal y puede dar lugar a auténticas monstruosidades, que cuando tengamos un bug, detectar dónde estaba, dónde lo habíamos introducido, puede ser complejo si queremos tirar del historial. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a borrar con el git reset hard, g-1, ese último commit de fusión, me voy a cambiar a la rama menú móvil y lo que voy a hacer es rebasar la rama main desde esa rama menú móvil. Vale, lo que me queda es algo tal que así. Me quedan estos tres commits, que son estos mismos tres commits, a pesar de que tienen un sh1 diferente, ¿por qué? Porque el sh1 siempre influye quién es el padre de ese commit, por lo tanto, van a cambiar. Tengo una línea un poco más limpia, porque esta rama, al ser aceptada, la voy a borrar, y me quedan estos tres commits. Es un paso, pero todavía lo podemos mejorar más, como os dije, con el squash. Voy a partir de la situación anterior al rebase para ilustraros como funcionalidad del rebase, el squash. El squash simplemente es un rebase interactivo. Añado este flag de "-i", y lo que me va a aparecer son varios prompts de editores, en el caso que vais a ver de BIM, para que yo vaya dándole instrucciones de cómo operar. Vale, no sé si lo veis demasiado bien, aquí lo que tenemos ilustrado es una línea temporal, con los tres commits, el primer commit en la primera línea, segundo en la segunda, tercera en la tercera, con sus sh1 en formato corto, y una instrucción inicial. PIC, lo que haría es usar el commit, es decir, si yo guardo esto ahora mismo, me quedaría en los tres commits tal como están. Lo que me va a interesar es lo siguiente, quedarme con el primer commit cambiando el mensaje de commit, que esto lo voy a hacer con reward, y el segundo y el tercero funcionarlos con el primero, que esto lo hago con fishup, que me dice, es como squash, pero manteniendo solo el mensaje de commit previo. ¿Y squash qué hace? Usa el commit, pero lo fusiona con el previo. ¿Vale? Vamos a verlo más sencillo de esta forma. Aquí le digo con reward, usa este commit, pero vamos en el siguiente paso a cambiar el mensaje de commit. Y el fishup lo que hace es, usa este commit, pero vas a fusionarlo con el anterior. ¿Vale? Por lo tanto, con esta estrategia solo nos va a quedar un único commit, y en el paso siguiente, que no tengo aquí el pantallazo, pues me sale el típico editor de cuando hacemos commit, sin el menos M, preguntándome cuál es el mensaje de commit que quiero darle. ¿Qué le daría? Pues algo así como, añado menú móvil, algo que describa a la rama completa que estoy comprimiendo, en la cual estoy comprimiendo todos sus commits, en ese único commit. Vale, estaríamos algo tal que así. La rama main, ese menú, perdón, ese commit de squash, y tendría por aquí la rama de seguimiento remoto. Lo que tengo que hacer ahora es, cárgame esta rama. Vale, pues me cambio a la rama main, hago un merge del menú móvil, y este merge lo hago simplemente para avanzar, mediante un fast forward, el puntero de la rama main a este commit. Nada más. Y después directamente lo que hago es borro la rama local de menú móvil, y con este git push origin menos delete de menú móvil, lo que hago es borrar la rama de seguimiento y la rama remota en el repositorio. Vale, ahora solo me quedaría que el usuario 2 haga algo similar. En el repositorio ya está borrado, pero no la rama de seguimiento, ni la rama local de menú móvil. Entonces lo que tiene que hacer este usuario 2 es cambiarte la rama main, borrar la rama local de menú móvil, y mediante este comando git remote prune origin, lo que van a borrar son la rama de seguimiento local, que no tiene su correspondiente en el servidor remoto. Vale, esto es siempre interesante hacerlo, porque me imagino que veríais un montón de proyectos donde se van abriendo ramas, se van mergeando y se dejan de utilizar, pero están ahí ensuciando. ¿Y qué nos logra esta estrategia? Pues tener un único commit en esta rama main de una forma muchísimo más limpia. Si necesitamos en el futuro tener un poco de historial de todo el trabajo que hemos hecho en esta rama, tenemos la pull request y tenemos el code review para poder echar un vistazo y revisar qué pasó ahí. Pero nuestra línea temporal va a quedar muchísimo más limpia. Vale, por lo tanto, ventajas que tiene esta aproximación, nos permite aislar con otras funcionalidades, es decir, colaborar de forma simultánea. Tú puedes estar haciendo el menú móvil, tú el menú de stop, etcétera, etcétera, sin en principio interferir. Facilita las revisiones de código a través de pull request, la integración con sistemas de CI y CD, porque cuando hago ese push al servidor, por ejemplo, mediante una GitHub Action, puedo lanzar un sistema de testeo. Me permite experimentar sin interferencia, es decir, voy a hacer una prueba porque tengo una idea de feliz, la hago en una rama que me gusta, la integro que no me gusta, borro la rama sin integrarla y listo. Y esta estrategia va a ser la base para las dos estrategias que vamos a ver a posteriori. Inconvenientes, incrementa obviamente un poco la complejidad, vamos a tener problemas de fusión si varias personas trabajan en lo mismo, pero eso nos va a basar en todo. Algo importante, vamos a tener problemas de integración si la funcionalidad se alarga. Hay esas pull requests que llevan mucho tiempo sin mergear, que se pueden alargar. Y obviamente vamos a tener un tiempo mayor de mantenimiento de lo que veíamos en el primer apartado. La tercera estrategia que vamos a ver es GitFlow. Es una estrategia que fue desarrollada en el 2010, hace 13 años, por lo tanto hay que situarnos en cómo se desarrolla software en ese momento. Básicamente es una estrategia donde nos va a definir cinco tipos de ramas. Hay dos ramas persistentes que son la rama main y la rama develop, y hay tres ramas que son tópicas, que cada una vale para una cosa. Las ramas de features para hacer nuevas funcionalidades, la release para hacer una release a producción, y las hoffits para resolver problemas en producción, fallos en producción. Por lo tanto, tenemos nuestra rama main, que veis que está etiquetada con un tag de release. Cada vez que hacemos un release se etiqueta. Tenemos nuestra rama de develop, de la que van a partir unas cuantas ramas, donde se van a integrar principalmente las ramas de fetchware, pero vamos a ver que se van a integrar también más. Después, cada vez que queremos hacer una funcionalidad, vamos a partir del último commit de la rama de develop, vamos a hacer esa funcionalidad, y la vamos a mergear otra vez en la rama de develop. Cada vez que queremos hacer una release, vamos a partir del último commit de develop, vamos a hacer una serie de commits por lo que sea, y una vez que esté listo, la vamos a integrar en main para sacarlo a producción, y a su vez la vamos a integrar como un nuevo commit en develop. Y para finalizar, las ramas de hotfix, que parten de la rama de producción, de la rama main, porque tenemos un problema en producción, resuelvo ese problema, lo vuelvo a integrar en producción con un nuevo commit y una nueva release, y obviamente también lo tengo que integrar en la rama de develop, y sería interesante que en las ramas de feature que esté desarrollando, pues también lo integre, obviamente. Veis que complica el flujo de trabajo, ¿verdad? Está pensado para sistemas que no sean ágiles, pues por ejemplo, para sistemas de desarrollo móvil, para sistemas de desarrollo de escritorio, en el que tenemos unos ciclos de salida de producción bastante más estables. Vamos a ver cómo se hace con un ejemplo. Todo esto que os voy a explicar se podría hacer con comandos de Git habituales, pero la persona que hizo GitFlow y otra persona, que es esta variedad que voy a instalar, vieron la complejidad que tenía e instalaron una capa por encima a GitFlow. Para eso tenéis que instalarlo. En el caso de Macombrio install, GitFlow a VH, en cualquier sistema lo podéis instalar, en Windows creo que por defecto ya venís con el instalador que hacéis. Y fijaros que aquí no creo ahora mismo, perdón, creo un tercer repositorio, pero no lo clono. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a hacer es inicializarlo en el remoto y después le voy a añadir una rama de seguimiento. Vamos a ver cómo sería. Tiene, una vez que instale este Brío install, se va a instanciar todo con GitFlow y lo que voy a decir, a añadirle, para inicializarlo, es el init. Vale, me va a salir un menú interactivo en donde le voy dando todos los nombres que quiero utilizar como prefijo en las ramas o como nombre en las ramas main y develop. Por defecto utiliza la rama master, la cambio a main y el resto pulso enter para que me pille las por defecto. Ok. La ayuda es muy sencilla de utilizar, por ejemplo, si quiero trabajar con las ramas de feature, hago GitFlow feature help y me dice todos los comandos que puedo tener. Pues puedo tener un comando start para iniciar una nueva rama de funcionalidad, un finish para finalizarla, un publish para publicarla en nuestro report remoto, etc. Tened en cuenta que todo esto lo puedo hacer a mano con comandos de Git. ¿Qué pasa? Que cuando aquí tecleo un comando, en Git tendría que hacer 4 o 5. Depende de cada situación. Añado el origin del servidor que acababa de crear previamente y fijaros que lo primero que hago es un push de origin a main. ¿Por qué si no acabo de hacer ningún commit? Porque ese GitFlow init me establece un commit inicial donde crea las ramas main y la rama de develop. Vale, a continuación voy a empezar a hacer commits absurdos como hasta ahora. Añado un index, lo comiteo y fijaros que para compartirlo lo que hago es GitFlow feature publish. Esto por detrás lo que me hace es me crea la rama de seguimiento, me la envía al servidor, creando la rama en el servidor y establece un seguimiento entre la local y la del servidor. Vale, ahora vendría mi compañero que me va a revisar esta funcionalidad, perdón, el usuario 2 y lo que tendría que hacer es lo mismo. La clonaría, accedería al repo, inicializaría otra vez el GitFlow. ¿Por qué? Porque las particularizaciones de GitFlow se almacenan en el archivo config del directorio .git en local, con lo cual cuando hacemos un push no se va a compartir con el resto de usuarios. Es por tanto importante que establezcamos una política de denominación de ramas y demás elementos para que uno no utilice main, otro master y tengamos ese tipo de problemáticas. Vale, pero es claro que hay que inicializarlo cada vez que arrancamos con un proyecto cuando lo clonamos. Y lo que haría a continuación sería un GitFlow Feature Track para poner bajo seguimiento esa rama menú móvil que el usuario 1 acaba de compartir, es decir, para traerme la rama. A continuación establecen una push request, revisan y dicen mira, que se te olvidó añadir el archivo, está el CSS. El usuario 1 lo comitea y aquí ya puede hacer push porque las ramas están establecidas como seguimiento. Cuando haga push ya va directamente a la rama correspondiente en el servidor. El usuario 2, mediante un GitPull, también puede acceder a esa información. Y una vez que están de acuerdo en que todo está ok para poder salir a producción, pues directamente lo que hace el usuario 1 es With Flow Feature Finish de la rama menú móvil. Esto lo que va a hacer es hacer la integración de la rama de Feature en la rama de Develop, va a borrar las ramas locales y las ramas de seguimiento y las ramas en el servidor y lo único que nos quedaría sería hacer un push de la rama de Develop para que esos cambios de la rama de Feature que han sido integrados en la rama de Develop, la gente pueda verlos y trabajar con ellos de forma habitual porque nuestro sistema, entre comillas, estable, está ahí donde debían de partir las ramas de Feature del resto de compañeros, sería desde ese último commit que acabamos de integrar en la rama de Develop. Y el usuario 2, lo único que le quedaría hacer sería cambiarse a la rama de Develop, borrar localmente esa rama, tenemos este comando With Flow Feature Delete menú móvil, menos F, hacer un prune de las ramas de seguimiento que no tenemos en local, en este caso la rama de seguimiento con el comando anterior de Feature Finish ya se había borrado, perdón, la rama en el servidor, con el comando Get Remote Prune lo borramos y hacer un pull de la rama de Develop para traernos ese último cambio que acaba de ser fusionado. Quedaría algo así. Obviamente aquí podemos también establecer estrategias de Rebase, no las voy a explicar, pero se podría hacer. Ventajas. Tenemos una estructura de ramas súper clara, nos permite separar trabajos de nuevas funcionalidades, release o hot fish y nos permite una gestión de publicaciones muy estructurada, pero tiene unas desventajas brutales. Veis que tiene una complejidad para hacer lo mismo bastante superior al segundo método que veíamos. Nos va a incrementar una sobrecarga de trabajo, comandos que tenemos que saber, etcétera, etcétera, respecto a otros modelos. Y tiene unos ciclos de publicación grandes porque tenemos esas ramas de release, por lo tanto no es válida para hacer un release continuo. Y obviamente tiene una falta de flexibilidad, es súper estricto en lo que tienes que hacer para cada elemento. Tiene muchísima gente que está a tope con esta estrategia y tiene también una gran cantidad de tractores. Si buscáis algún vídeo en YouTube vais a encontrar las dos vertientes. Y ya para finalizar, el cuarto sistema de flujo de trabajo que vamos a ver es el sistema de forking. Es muy parecido al segundo sistema, pero con algunas peculiaridades. Está pensado, es muy típico, un proyecto de software libre donde la gente no confía en sí. Es decir, yo que vivo aquí, pues quiero contribuir con un proyecto de un tío que vive en Australia que no conozco de nada. Vale. Va a usar un modelo, como os digo, muy similar al modelo de ramas que teníamos en el segundo punto. Y es algo que no está integrado directamente en Git, no está en el core de Git, sino que vamos a tener que utilizar unas soluciones externas, las más típicas, GitHub, GitLab, Bitbucket, etcétera. Os lo podéis montar vosotros en vuestro servidor y se basa que tenemos un repositorio principal, el repositorio de la verdad y después cada desarrollador va a tener un repositorio propio. Por lo tanto, el desarrollador hace push en su repo y los mantenedores hacen push, lo hacen en el repositorio principal, en esa fuente de verdad. ¿Cómo es la operativa? Bueno, la operativa es el desarrollador cuando quiere hacer un nuevo desarrollo lo que hace es un fork del proyecto principal y básicamente el fork es un clonado del repositorio principal en ese mismo servidor. Si estamos en GitHub y forkeamos un proyecto, lo que estamos haciendo es un clon en nuestro usuario. Una vez que tenemos ese clon en el servidor, lo que hacemos es nos traemos esa información para nuestro ordenador para poder trabajar, es decir, hacemos un clonado con GitClone de ese fork. Comiteamos en local, normalmente en una nueva rama, hacemos todo el trabajo ahí y una vez que lo tenemos hacemos push. Pero ¿dónde hacemos push? A nuestro fork, porque no tenemos privilegios para poder pushear al servidor principal. Una vez que hacemos el primer push, el sistema nos permite crear una pull request, ahí hay una serie de discusiones, podemos añadir más commits, más gente puede colaborar a esos commits, la gente encargada de controlar esa pull request, esa code review, también puede hacer anotaciones a través de la interfaz gráfica y finalmente se fusiona esa pull request o se descarta. Como podéis ver, la mayoría de sistemas típicos donde almacenamos nuestros proyectos de Git, como puede ser aquí el caso de GitLab, tiene un botón para hacer fork, con un par de clics tenemos el fork o en este caso, en el que vamos a ver, en GitHub. Aquí, por ejemplo, es un proyecto que voy a forkear de un fork previamente hecho, yo trabajo en un proyecto de traducción que se llama Glowpress, que está en Glowpress barra Glowpress, este es mi fork y me permite hacer con un tercer usuario que tengo de testing, un fork de este fork. Es algo que no plantea ningún problema. Tenemos ese botón de forking, hago clic en fork y veis que ahora ya tengo ese fork, pero bajo el usuario amieiro test 01, no bajo el usuario que tenía antes que era amieiro, que es mi usuario habitual de GitHub. Y veis que aquí está deshabilitado, ¿por qué? Porque no puedo hacer un fork de algo que tengo ahí yo mismo. Vale, entonces, ¿qué haría ese usuario una vez que hace el fork? Lo primero que va a hacer es clona el proyecto mediante un git clone, accede a ese directorio, crea una nueva rama, le vamos a llamar en este caso rama de testing, hace un commit y lo siguiente va a hacer un push de esa rama al origin, al fork que acabo de crear. Vale, una vez que hago eso, en la línea de comandos me aparece algo tal que así, crear una pull request para la rama testing branch en GitHub visitando este enlace, es decir, cuando hice el push automáticamente me sale un enlace para inicializar la creación de la pull request y el code review. En este caso, tenemos una plantilla hecha en markdown para que la persona que va a hacer la pull request me aporte una serie de información que yo le voy a pedir y que posiblemente si esa pull request no la tiene pues no le voy a aceptar esos cambios. Ves que tiene temas en markdown y comentarios en HTML para darle más feedback de lo que queremos a la persona que añade la pull request pero que no se va a visualizar cuando se renderice este markdown y nos puede quedar algo tal que así. La explicación de lo que hace la pull request con un pantallazo aquí como os comenté antes podemos enviar vídeos descriptivos, GIFs, lo que sea, multimedia y tenemos aquí el botón de create pull request. En el momento que hago clic en create pull request a los mantenedores de este proyecto les van a llegar un correo diciendo mira hay una nueva pull request revísala para ver qué pasa. Aquí podríamos hacer varias estrategias la más habitual es que tú descargues el código de esa pull request a tu equipo y hagas las revisiones que estableces oportunas para ver si esa pull request merece la pena o no integrarla. Además, vamos a ver, además aquí no se ve demasiado podíamos, bueno, en el momento que se hace ese push se pueden lanzar sistemas de integración continua que habitualmente en GitHub se hace mediante GitHub AdMios donde podemos pasar testing, podemos pasar linkedin, podemos hacer un montón de historias previas ya a la revisión del código y podemos muchísimas veces bloquear esa fusión de esta rama hasta que nos pasa una serie de condiciones. Vale, en este caso mi ejemplo era muy muy sencillo porque lo que estaba haciendo es añadir una línea a un archivo contributing MD que ya existía, vale, entonces estoy aquí, creé la pull request, la persona que la revisa puede revisar el div de esa pull request, tenemos la cuarta pestaña donde me pone cambios en los archivos y veis que aquí en verde me sale pues esa nueva línea que acabo de añadir, imaginaos que es código real, el revisor podría hacer los comentarios que establezca oportunos y aquí lo que va a hacer es una sugestión que va a quimitear, hago tal que así, veis que me permite hacer en Marta una sugestión y en vez de poner añado una línea de prueba añado una línea de prueba pero un poco más larga, vale, es un pequeño cambio y en el siguiente paso me aparece el div contra la pull request, el div del cambio que acabo de hacer ahora mismo, puedo añadir ese comentario individual y en el siguiente paso me permite comitearlo, es decir, comitear desde la interfaz gráfica, pues le voy a añadir el mensaje de commit update contributing y veis que ese commit aparece en la pull request como un nuevo commit, vale, lo habitual es hacerlo desde vuestro equipo y subirlo mediante un push pero este sistema habitualmente nos permite revisar el código así. Y ya para finalizar, una vez que el mantenedor dice, mira, está todo ok, pues le haces clic clic en el botón de mes pull request y se integra, vale, pasaría a la rama principal, en este caso a la rama de develop y se podría hacer ya un release o lo que establezca oportuno el sistema. Vale, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de sistemas, de este tipo de workflows? Es, nos permite la colaboración con gente en la que no confiamos, es decir, un desarrollador que ni conocemos nos puede abrir una colaboración con un proyecto nuestro. Nos permite hacer una code review y un cdc y cd porque están ya integrados en los propios sistemas. Nos permite optimizar la seguridad porque el nuevo desarrollador está trabajando en un proyecto totalmente distinto, no está trabajando en nuestro proyecto y como inconvenientes podemos tener fragmentación de código. Si empieza a haber un montón de forks y la gente no abre pull request para integrar en el proyecto principal podemos tener forks nos plantea problemas de coordinación y de comunicación y también nos puede introducir problemas de seguridad si obviamente las pull requests no son no son revisadas adecuadamente. Me imagino que estáis al tanto de un montón de problemas de seguridad que hubo en el proyecto de software libre introducidos a través de pull request. Ya para finalizar vamos a ver otros flujos de trabajo. Vamos a simplemente a comentarlos que pueden ser interesantes si os interesa modificar vuestros flujos u optimizarlos. Son flujos bastante ágiles como pueden ser GitHub Flow GitLab Flow obviamente parten de estas dos compañías Release Flow que parte de Microsoft One Flow que es una pequeña modificación de Git Flow pero sin la rama sin tener dos ramas main y develop sino con una única rama y el Trunk Based Development. Ya para finalizar conclusiones no tenemos una solución válida para todos tenemos que tener un conocimiento de todo lo que podemos hacer y ver cuál es la que encaja mejor con nuestro equipo con nuestra filosofía de trabajo etc. Os recomiendo empezar por la más sencilla e ir incrementando complejidad poco a poco reducid el tipo de ramas porque si no podéis tener un pifostio tremendo y experimentad haced pruebas y sobre todo comunicad con vuestro equipo explicarle qué pruebas vais a hacer por qué las vais a hacer y obtener feedback de todo esto. Como os comenté todo esto está disponible en mi blog desde ya y ahora quedo a vuestra disposición para preguntas. Oye, muchas gracias muy interesante Gracias ¿Qué opinas tú de mantener main y develop? Hay una controversia lo has apuntado un poco ¿no? Y que develop al final es la rama viva y main es el cementerio que de vez en cuando actualizamos ¿no? ¿Cuál es tu visión y tu opinión sobre este? A ver, depende muchísimo de tu flujo de publicación es decir si por ejemplo trabajas en sistemas que tienen que ser superestables sistemas bancarios cosas así en el que haces despliegues muy puntuales y con unos flujos de despliegues muy controlados sí que es interesante porque todas las nuevas features las vas metiendo en la rama de develop y cuando quieres hacer una release que esas nuevas ramas de release que acaban en main para sistemas serie integrales lo que te está pasando es que te permite ser mucho menos ágil en ese deployment continuo si quieres hacerlo que ahí sí que este este flujo que se llama one flow es lo que propone mira, nos cargamos una de las dos ramas porque establecemos que si tenemos un buen sistema de de testeo continuo lo que tendríamos que tener en esa rama main o de develop como queramos llamarle debería estar preparado para salir a producción en cualquier momento pero ahí depende un poco de la estabilidad que necesite el proyecto y de la frecuencia con que tú hagas los release obviamente si quitas una bueno podrías tener igual las ramas de release hola muchas gracias también por la charla gracias una preguntilla sobre si tenemos un producto el cual tenemos que mantener varias ramas por tema de soporte ¿cuál sería la mejor estrategia para cada una de esas ramas que tienes que mantener viva? vamos a ver GitLab tiene el GitLab Flow tiene esta estrategia donde establece una rama unas ramas que va a mantener vivas durante el proyecto de vida de esas distintas versiones del proyecto eso te podría valer y otra que también te podría valer GitFlow te podría valer ¿qué pasa? que deberías de establecer a partir de la rama main una vez que tagueas esa salida deberías crear nuevas ramas para poder hacer el mantenimiento de ese producto es decir tú lanzas la versión 1 a la que no le vas a añadir nada más que bug fixes la tagueas en la rama main y a partir de ahí a partir de ahí solo tendrías que integrar en esa nueva rama que tendrías que tener de release los bug fixes podrían valer las más alternativas no le vas a añadir la tagueas no le vas a añadir 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 no le vas a añadir